Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Digimon World The Next Order Estamos en el balneario óseo y en el episodio anterior avanzamos un poquito en la historia y tenemos que buscar a Datamon, pero antes de eso vamos a hacer un par de cosillas por el balneario óseo que esto está poco explorado y hay que traer más Digimons a la ciudad Entonces lo que vamos a hacer es traer a alguien de por aquí, porque si no recuerdo mal hay por aquí como un nuevo lugar, ¿no? Una senda de los cadáveres, pone ahí en el mapa y debería ir... ¡Oh, qué pesados! ¡Ostras! ¡Ostras! Pues sí que está la cosa bien, ¿eh? Pues no sé cómo voy a salir de esta ¡Vamos! ¡Madre mía! A ver si consigo matarle Venga, hasta luego ¡Qué pesados los tíos estos! ¡Morir! ¡Morir! ¡Os lo ordena! ¡Rosemón! ¡Morir! ¡Muere! ¡Ostras! Está la cosa como para seguir por aquí ¡Vamos! ¡Venga, hasta luego! ¡Muere! ¡Muere! Y así es como me los he cargado a todos No puedo llevar más cosas Bueno, vamos a... Al sendero este de las cadáveres O algo así Senda de los cadáveres Malo este lugar No me gusta nada Lo que faltaba ya Lo que faltaba ya ¡Qué pesados! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Vamos, vamos Destruirlos ¡Vamos! ¡Destruyelos! ¡Muere! ¡Maldito! ¡Venga, ahí, tres! ¡Joder! Con la mierda esta A ver quién son estos Hola, hola Soy Terriermon Y yo, Lopmon Te damos la bienvenida A nuestro concurso de preguntas El concurso consta de tres preguntas Y las aciertas todas Haremos lo que tú digas Suena bien ¿Qué tal si pruebas suerte? Vale Genial, vale Vamos a empezar Primera pregunta ¿Cómo se llama esta zona? Vale Ario Oseo Correcto Pero eso era solo el calentamiento El resto no será tan fácil Pasamos a la segunda pregunta ¿Cuántos cuernos suman entre Lopmon Y Terriermon? Mira qué tíos, eh Me cambian la cámara los tíos Pues cuatro Tiene tres y uno Exactamente Lo que he dicho Me cambian la cámara De acuerdo Es hora de la pregunta final Oh vaya Siento mariposas en el estómago Vale Allá vamos Tercera pregunta ¿Quién no es Marrón? ¿Quién no es Marrón? ¿Terriermon o Lopmon? ¿Quién no es Marrón? Pues Terriermon Correcto Exacto Yo Terriermon No soy Marrón Hasta hacerte todas las preguntas Enhorabuena Como prometimos Haremos cualquier cosa que nos pidas ¿Qué vas a hacer? Uníos a la ciudad Lo haremos Ya que nos has pedido con tanta habilidad Nos uniremos a todos Todos a la ciudad Será divertido pasar el rato Junto a todos los Digimon que hay allí Parece que tenemos un plan Están La próxima vez que nos llevamos Será en la ciudad Adiós Y nos llevamos dos Digimon Salacidoz Así de gratis Venga otra Perfecto No me gusta ese Greymon Que hay ahí Más bichos de estos Qué asco Vamos Venga Que vienen Madre mía Qué pesados Morir Malditos Morir Venga Hasta luego Ya por fin Qué pesados Que no Quiero llevar más objetos Hombre Que no Ya está Vamos Al cementerio Si Este lugar No me gusta nada Más que nada Porque Ahí está El Skull Greymon S Y por aquí Tiene que haber otro A ver Qué estás haciendo En un sitio Como este Me has encontrado Estaba jugando al escondite Me has pillado No se terminaba Hasta que no me pillase Vaya Los juegos humanos Son muy sosos Por eso quiero jugar A otro juego Buscaré a otro En la ciudad Pues ya tenemos A otro en la ciudad Y así sucesivamente ¿Quién está aquí? No me gusta este lugar ¿Y a quién puedo traer más A la ciudad Porque ya hemos llevado Dos más A ver qué hay aquí No sé quién estará aquí Pero ¡Ostras! ¡Puf! ¡Ostras! Eso digo yo Guay Guay ¡Vamos! ¡Levántate! ¡A ver qué podemos hacer Cómo peleamos contra este tío Uno quiere PM Vamos a ver Vamos a ver PM ¡Ostras! Venga ¡Revívete! ¡Vamos! ¡Vamos! Que le podemos vencer A ese tío Bueno gente Si estáis viendo esto Es que el Huérgar Urumón ese Le he matado Obviamente le maté Pero no quise Mostrar la pelea Porque tardé bastante Matarle De hecho No sé cómo sobreviví Pero bueno Estamos aquí Fuera Porque vamos a pelear Contra este pavo O no ¿Quién sabe? ¡Oh! Un humano Debes de venir De eso Que llaman ciudad Mi aspecto No te inquieta ¡Qué sorpresa! Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Por favor Dame un anillo De Grey Calavera Un anillo De Grey Calavera Supongo que Tengo Uno de esos Pero me temo Que no puedo regalarte Lo a cambio de nada Por supuesto No estoy hablando de dinero Con este aspecto Con este aspecto No se acerca Mucha gente A hablar conmigo Estoy muy aburrido Quiero hacer algo Para mantenerme Un poco en forma ¿Te parece bien? Pues no No me parece bien A ver Lo primero Vamos a darle El disco mediano Y A este Vamos a darle Venga Vamos a atacarle bien Si este está muerto ya Está mal En la mierda No sabía yo Que estos discos Iban a hacer tanto Madre mía Que paliza Le estamos metiendo ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Perfecto! Le hemos matado Venga Que paliza Le estamos metiendo Chaval Un plugin de defensa A este Venga ¡Hasta luego! Ha sido un placer Pelear contra ti Ahora Te he ganado Jejeje ¿Qué ha pasado? ¿Has muerto o qué? Ay, me rindo Vale Aquí tienes un anillo ¿Qué piensas hacer Con él exactamente? Hablamos Habla sobre Huelgarumón Dijo eso Me hubiera Me hubiese encantado Dárselo Si hubiera venido Él mismo Yo también Soy muy exigente Cuando se trata de objetos ¿Quién no querría Conocer a alguien Con gustos en común? La mayoría de la gente Se da la vuelta Cuando me ve Así que me he pasado Mucho tiempo Fabricando cosas Para ser sincero Empezaba a sentirme Muy solo Si hay alguien Que pueda entenderme Pasaré página Invita también A Huelgarumón Bien Supongo que irá A la ciudad Me preocupa un poco Asustar a la gente De allí Pero seguro Que todo sale bien Y Huelgarumón Este Uff Este El mierda Este está En Y ya lo tenemos En la ciudad Otro Digimon más A ver tú ¿Qué quieres ahora? Está la cosa Como para darte Ahora Trozos de carne Perfecto Ahora vamos a ir A por el Huelgarumón Así que Lo dejamos aquí Y vamos a por El Huelgarumón Gente Durante el camino Nos hemos encontrado La lista de la compra Tres Aquí detrás Así que Ahora vamos a ver ¿Quién es este? ¿Qué hace este aquí? Eh, tú ¿Quién eres? Oh, eres un humano Qué aburrimiento Pues Pues vale Bueno Vamos a ver Si encontramos A Huelgarumón Bueno gente Ya estamos aquí Vamos a ver Si encontramos A alguien más Que quiera unirse A la ciudad A ver este Este querrá unirse No dice nada Pues nada No quiere venirse Vamos Perfecto Ahora vamos a ver Si encontramos Aquí a alguien Creo que estaba aquí El Huelgarumón Mira, ese es Pues vamos a llevarnos A la ciudad Como sea Venga ¿Qué? ¿Cómo tienes un anillo De grey calavera? Sí Eres increíble Míralo bien Ese grabado De aquí Es una pasada ¿Verdad que sí? De la sensación De ser muy gris Y de calavera ¿Verdad? Es perfecto Sencillamente perfecto Ups Culpa mía Colega Mírame Ladrando como un cachorrillo Tengo que darle Las gracias Y tú y yo sabemos Que es lo más importante Cuando se trata de objetos ¿Sabes? Y si aprovechamos esto En una tienda Vale, vale Hagámoslo Voy a revolucionar Floatia Ya lo verás Y otro Digimon Más a la ciudad A ver Mapa No Este Este Busca Taomon Lo vamos a buscar En el siguiente episodio Ahora vamos a volver a Floatia A ver cómo ha crecido Y Señores Vamos a ver Has vuelto Ada Tengo buenas noticias Huérgarurumon Ha regresado a Floatia Se ha ido al distrito empresarial Quiere hacer algo relacionado Con objetos avanzados Huérgarurumon Calavera Ha regresado a Floatia Ha ido al distrito de Ocio Dijo que quería trabajar con niños La prosperidad De la ciudad Ahora es de 87 Este sitio es genial ¿Y ahora qué hacemos? Ah sí Vamos a ir A ver ¿Qué nos encontramos aquí? Aquí no hay nadie Por lo que veo Aquí tenemos al tonto este Que nos busca tesoros Tenemos aquí al Vikemon Que nos hace Perder el tiempo ¡Eh! Tenemos este Ada Este es glorioso No quiero entrometerme Pero he estado Deambulando fuera Siempre los niños huyen llorando Supongo que doy mucha miedo Parece que en el mundo humano Hay cosas como fantasmas y monstruos Dan miedo ¿verdad? Yo nunca iría Donde estén ellos Huérgarurumon Ahora puede soportar Mirar A 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 Estas son las tarjetas que nos encontramos, que no sé ni cómo las encontramos, pero... Muy bien. Más cosas. A ver. Luego ha dicho que... Por aquí había cosas. Entiendo objetos. Bueno, aquí no hay nadie. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Las instalaciones del Distrito Empresarial han aumentado un nivel. Ah, claro, la del... El tonto este. El restaurante. A ver, entiendo objetos. ¡Uh! Hola, ¿verdad que se está bien aquí? Comprar y vender cosas en una tienda. Eso sí que me pega. Deberías comprar, tengo cosas estupendas. A ver, ¿qué voy a comprar? ¡Una mierda! Me gusta, me gusta. Estos son para evolucionar. Muy bien. Pues nada. Aquí lo dejamos, amigos. Hemos traído un Digimon que nos dan objetos de evolución. Y nada. Hasta la próxima, gente. ¡Hasta la próxima, gente! 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 ¡Gracias!